Buenos días a todos. Alcalde de Soria, presidente de la Diputación, presidente Posada, director general de Turismo, delegado del Gobierno, senadores, procuradores, amigos todos. En especial, un saludo a los miembros del Jurado Internacional, presididos por don Rafael Lanchón, miembros del Jurado, presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla y León, miembros de los equipos cocineros participantes, medios de comunicación, señoras y señores. Es un verdadero honor asistir hoy a esta entrega, a este punto final por ahora en este concurso internacional de cocina con trufa que ha situado a Soria, que ha situado a Castilla y León como capital mundial de la trufa. Una capitalidad mundial que Soria se ha ganado por derecho propio. Se ha ganado por derecho propio gracias al privilegio de contar con la trufa, pero también a un trabajo constante y a un trabajo de todos, de los truficultores, de los empresarios del sector y, por supuesto, de nuestros cocineros. Un esfuerzo que ha permitido que la gastronomía de Castilla y León hoy se encuentre en una posición privilegiada verdaderamente en el espectro nacional y también en el internacional. Y gracias a la calidad de nuestros productos, a la variedad de la oferta y a la profesionalidad, al bueno hacer de nuestros profesionales. Durante estos días hemos podido disfrutar en Soria de un gran evento gastronómico, un gran evento que ha contado con una prestigiosa representación internacional. Quince equipos de cocineros internacionales se han dado cita durante estos dos días en la fase del concurso internacional, pero fueron 97 los que llamaron a nuestra puerta para estar hoy aquí en el epicentro de la cocina con trufa. Un duro trabajo que ha sido valorado por un magnífico jurado, por un jurado de prestigio internacional formado por periodistas gastronómicos, por productores del sector y por grandes cocineros que aglutinan a un total de 16 estrellas de la prestigiosa guía Michelin. Un jurado constituido por 31 expertos y presididos por don Rafael Lanzón, presidente de la Real Academia de Gastronomía. Quiero agradecer su presencia, su implicación y su colaboración con cuantos eventos organizamos por su apoyo a nuestras iniciativas. Y permítanme también, como no, que dé las gracias siempre al Ayuntamiento de Soria, a la Diputación Provincial de Soria por su colaboración. Juntos y gracias a una extraordinaria colaboración institucional, hemos sido capaces de presentar este concurso en los principales mercados de interés en el ámbito nacional, como en el País Vasco, en Madrid o en Valladolid. Hemos sido capaces de promocionarlo internacionalmente a través de concursantes y jurados que han actuado como embajadores en sus países. Hemos organizado importantes actividades destinadas al público final, vecinos de Soria, turistas, y lo hemos promocionado también en medios de comunicación especializados. Y nuestro hashtag, cocinandocontrufa, ha llegado a 2,7 millones de personas. Gracias, en definitiva, al esfuerzo de todos, este evento gastronómico ha tenido una gran repercusión internacional, no solo en los días de concurso, sino desde el momento en que anunciamos su celebración. Y desde la Junta de Castilla y León, a través de iniciativas como la que hoy finaliza, seguimos trabajando por la gastronomía de nuestra comunidad autónoma, seguimos promocionando nuestra rica despensa, y lo hacemos siempre de la mano de las instituciones y de los profesionales del sector. Quiero aportarles algunos datos. Estamos ante un producto único y diferenciado. Tenemos 61 figuras de calidad en productos agroalimentarios en Castilla y León. Tenemos 12.000 recetas tradicionales. Celebramos más de 400 eventos gastronómicos a lo largo y ancho de nuestra comunidad a lo largo del año. Y un trabajo que está dando sus frutos. Entre los meses de enero a junio de este año, el gasto turístico, el impacto económico de la gastronomía, alcanzó los 222 millones de euros, un 27,5% más que en el año anterior, respecto al mismo periodo del año anterior. Y nuestro reto es seguir creciendo en rentabilidad turística, es seguir apostando por la rentabilidad del sector. Trabajamos posicionando a la gastronomía, trabajamos posicionando a nuestro sector en un área especializada. Y es ya el segundo producto turístico más demandado en Castilla y León. El disfrutar de la gastronomía es el segundo atractivo para aquellos que nos visitan tan solo detrás de la visita a monumentos. Y la micología que hoy nos convoca juega un papel esencial dentro de la oferta gastronómica de Castilla y León, con un gasto turístico de 33 millones de euros anuales. Y convoca a más de 250.000 turistas, turistas micológicos a lo largo del año. Y somos la comunidad líder en micoturismo, tanto por producción de setas y hongos, con más de 2.700 especies, como por las actividades de promoción que realizamos. Y seguimos trabajando por ofrecer una posición de liderazgo de la oferta turística. Basta citar como ejemplo este concurso internacional Cocina con Trufa, que hoy nos convoca. Ese Congreso Internacional de Micología Soria Gastronómica. Ese hermanamiento de la trufa negra de Soria con la trufa blanca de Alba. La celebración de las Jornadas Buscasetas, que han convocado este año a 174 restaurantes de nuestra comunidad. En definitiva, creemos que Soria es, como les decía al principio de mi intervención por derecho propio, el epicentro de la cocina micológica. Y se ratifica hoy con este concurso internacional Cocinando con Trufa. Soria y Castilla y León son hoy el referente mundial. Y llega lo más interesante de esta jornada de hoy. Es conocer el nombre del equipo que se alza con el título de campeón mundial de cocina con trufa. Avanzo mi felicitación al equipo ganador. Pero quiero felicitar a todos los participantes. Reiterar nuestra felicitación y el agradecimiento a los miembros también del jurado. Gracias. A los empresarios del sector. Gracias. Sé que tienen muchas ganas de conocer el nombre del campeón, pero permítanme que agradezca también su trabajo, su colaboración nuevamente, al Ayuntamiento de Soria y a la Diputación Provincial, a la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo y a la Asociación de Recolectores y Cultivadores de la Trufa de Soria. Sin su participación, este concurso no hubiera sido posible. Muchas gracias. 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 Gracias.